Afirman que el hijo de Marjorie de Sousa no es de Julián Gil. En el pleito legal que Marjorie de Sousa y Julián Gil sostienen por la manutención y custodia de su hijo, ambos pidieron que se le practicara una prueba de ADN al pequeño Matías, la cual al parecer ha dado como resultado que el actor no es el padre del bebé. En el programa de primera mano, el periodista Gustavo Adolfo Infante dio la noticia, sin revelar su fuente, de que iba a haber una anulación del juicio que sostenían los actores. Entonces, coma eso, porque todo hace indicar, no lo podemos confirmar, que Matías no es hijo de Julián Gil, los abogados, las relaciones públicas, hablamos con ellos, los managers que se tienen que poner de acuerdo a ver qué es lo que van a decir, informó el comunicador al final de la emisión, hasta el momento, ninguno de los actores ha hablado al respecto ni se ha aclarado si lo anterior efectivamente se desprendió de la prueba de ADN que tanto Marjorie como Julián han pedido se le haga al pequeño para determinar si el actor es su padre, de hecho, el portal de Univisión publicó que Julián ya había presentado una demanda de nulidad de reconocimiento de paternidad ante el juez séptimo en materia civil de la Ciudad de México, ese juicio sería paralelo a las dos demandas interpuestas entre sí por los actores y tiene como objetivo inicial realizar una prueba de ADN al hijo de ambos, con la finalidad de determinar si Julián es el padre de Matías, para que de esa forma se establezca que sí está obligado a darle una pensión al pequeño, por Celeb.mx, 1 de septiembre de 2017.